Nomás uno, vámonos. De la liga femenina, vámonos. Ciudad Juárez, cero, cuatro, Guadalajara. Dos costas sur, no, cero costas sur, dos, América. Hasta los cuartos, más hasta los uno. Monterrey, tres, dos, Puebla. San Luis, uno, cero, Querétaro. Coloca uno, dos, Quígeres. Pachuca dos, dos, cero, me cansa. Quijuanas, cero, tres, León. Estos son en la jornada uno. Veo para otro video. Bye, bye.